¿Por qué el retorno de los ídolos? Alguien se ha preguntado por qué esa población tan rica en vestigios arqueológicos, en sarcófagos, en tumbas y en una estatuaria monumental que es un testimonio vivo de las relaciones que tuvieron los antiguos caminantes del Alto Magdalena colombiano con respecto al amor, la muerte y el cuerpo, fue bautizada con el nombre de un santo, San Agustín? Haciendo una rigurosa investigación, encontramos que San Agustín fue fundado tres veces, pero la primera vez es cuando se le pone el nombre a esa ciudadela arqueológica tan importante hoy en día. El capitán Pedro Sáenz de la Guía, entre 1608 y 1612, es el lapso que se tiene para determinar la fundación de esta ciudadela hoy día arqueológica, le pone el nombre de el santo, San Agustín de Hipona. ¿Por qué eso? Siguiendo el segundo apellido del señor capitán Pedro Sáenz de la Guía, rastreamos que ese nombre de la Guía corresponde a una advocación mariana que se le atribuyó a la Virgen de la Luz o la Virgen de la Guía que numerosos conquistadores y viajeros del siglo XVI se pusieron porque venían a conquistar el nuevo mundo. Pues bien, esa Virgen de la Guía es una estatuilla, una imagen que tiene una correa ricamente alornada que hace referencia al símbolo que se ponen para apretar sus hábitos los monjes o religiosos de la orden de los Agustinos. El señor de la Guía bautizó a San Agustín porque estaba imbuido no solamente de la vocación mariana agustiniana, sino también de lo que San Agustín representaba. ¿San Agustín, el obispo de Hipona, quién es? ¿Qué hizo? Pues bien, es la historia de un pagano que sirve a la idolatría y que se convierte al cristianismo y que describe minuciosamente su proceso de conversión en la obra Las Confesiones. Después de haberse convertido, lo nombran obispo de una ciudad de África, de Hipona, y desde allí se hace célebre con sus sermones y sus homilías. Pero resulta que en el año 410 Roma ha sido devastada. Le llegan noticias de Cartago y en la misma Hipona le cuentan que numerosos cristianos recién conversos y muchos paganos le echan la culpa al Estado de haberse dejado influir por una religión que impide rendirle culto a los dioses de la tierra. Agustín se da cuenta de que no basta con sus sermones, sino que de una buena vez por todas va a proyectar aquello que ya hizo de modo individual en las confesiones, ahora de modo colectivo, en su célebre obra que marcaría la filosofía de la historia occidentana, la ciudad de Dios, y emprende un trabajo totémico y colosal. Entre los años 412 al 426 decide escribir su obra magna, La ciudad de Dios, que consta de 22 volúmenes, a través de los cuales en los cinco primeros va a señalar el profundo error de los idólatras. En los siguientes cinco va a señalar que hay que arrasar contra toda superstición, contra toda idolatría, y en los siguientes volúmenes va a establecer una suerte de confrontación entre la ciudad celeste y la ciudad terrestre, imponiendo la ciudad celeste sobre la terrestre, es decir, desterrando para siempre a los dioses, a los ídolos, a lo que él llama superstición. Esa obra va a impregnar esa idea del Dios único y va a hacer que en adelante el occidente cristiano desprecie para siempre toda clase de dioses paganos, de dioses de la tierra, de dioses de héroes, y a ellos se les va a llamar ídolos. De algún modo lo que hace Agustín de Hipora es lo que más tarde el filósofo Friedrich Nietzsche llamaría el ocaso de los dioses. Por esa lucha supersticiosa contra la superstición, dice Nietzsche, se va a arrasar con los dioses, se va a arrasar aparentemente con el paganismo, se les va a expulsar por la puerta, pero ocurre un aparador. Cuando los dioses mueren, quedan los ídolos. Cuando se les saca por la puerta, ellos regresan por la ventana, porque finalmente los dioses no se pueden extinguir. Pues bien, el ejercicio que hizo el capitán Pedro Sáenz de la guía fue un ejercicio típicamente agustiniano, arrasar con los ídolos, con la superstición, al punto de que más tarde un sitio muy importante, hoy día arqueológico conocido como tal en el municipio de Islos, se llama Alto de los Ídolos. La gran pregunta que estamos haciendo desde el Instituto Colombiano de Antropología e ICANN, ¿es esto justo? Por supuesto que no. La exposición que planteamos, el retorno de los ídolos, es una exposición vanguardista e irónica, porque valiéndonos de esa categoría peyorativa que se ha construido en el occidente cristiano, queremos reivindicar a los ídolos, queremos señalar aquello que ha hecho en los cien años que estamos conmemorando, los arqueólogos, los historiadores, los viajeros que han venido al Alto Magdalena. De algún modo han rehabilitado a los ídolos, han mostrado que ellos no son solamente ídolos, sino dioses, chamanes, sacerdotes, figuras míticas que no podemos echar por la puerta porque vuelven por la ventana. Y ese ejercicio arqueológico de integrar a los ídolos a la identidad nacional es algo que reivindica el patrimonio. No se trata solamente de una guerra de religiones o de una pugna por una u otra creencia, todo lo contrario. Es saber que tanto la idea cristiana como la idea politeísta y pagana pueden convivir perfectamente en el ejercicio patrimonial. En un país donde tenemos una deuda profunda con el campo y con la tierra, con los dioses de la tierra, de la agricultura y del agua, es muy importante que nos acordemos de ese pasado prehispánico que tenemos y reconozcamos la profunda deuda que el centro del país tiene con el sur. Por eso el retorno de los ídolos es un viaje de una pequeña muestra de 20 esculturas de las 409 que custodia el ICAN en el Alto Magdalena, para que desde el centro del país nos demos cuenta de esa deuda profunda que tenemos y para que reconozcamos que la tierra, el agua, el aire y el fuego son supremamente importantes. Que esos mitos legendarios que vienen del Amazonas, que esas figuras chamánicas hoy más que nunca nos iluminan, porque si hay dos cosas que debe aprender este país son de un lado tabulizar la muerte y de otro lado sacralizar la vida. Eso que hemos perdido en Colombia nos lo enseñan los antiguos caminantes del Alto Magdalena. Una exposición vanguardista que implica un descenso a la noche oscura de nuestra alma y que recreará en la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional de Colombia, del 28 de noviembre al 28 de febrero, esa idea pagana, cercana a la tierra, que tanta falta nos hace. La exposición constará de tres salas, dos de ellas pequeñas, la primera que claramente muestra los periodos de la arqueología en la cual no hay ninguna contestación científica, el periodo formativo, el periodo clásico regional de la estatuaria y el periodo tardío. La tercera sala, la sala pequeña, es un homenaje acerca de lo que han dicho de San Agustín interpretativamente todos los viajeros, arqueólogos, historiadores, los más representativos que en estos 100 años han pasado por el Alto Magdalena. Y la gran sala, la sala donde se recreará el bosque de las estatuas, es un viaje nocturno que estará guiado por la posición que se tiene sagrada de las 20 esculturas que se traen, con textos míticos provenientes de los chamanes del Amazonas. Es un homenaje a San Agustín Eísnos y un homenaje a Colombia para que reconozcamos que el pasado no es solamente algo que queda sepultado allí, sino que el patrimonio es memoria viva hoy que nos puede servir para construir quizá un futuro mejor.